Después de todos los rumores de que Gerardo Basúa le habría sido infiel a Paulina Rubio y que incluso ella le reclamó diciéndole que por su culpa era la burla de todos y que él no era nadie para dañar su carrera ya que solo lo conocían gracias a ella, ahora es la propia madre de Paulina quien sale a dar declaraciones sobre esta supuesta infidelidad. Susana Dosamantes dijo que toda esta polémica que se ha dado en las últimas semanas son puro chismes que de acuerdo a ella Gerardo nunca le fue infiel a Paulina por lo cual ellos están felices y no han tenido ninguna discusión ni mucho menos un rompimiento, por lo cual de acuerdo a la madre de Paulina el reclamo de ella sería solo un invento de los medios aunque en redes sociales últimamente Paulina ya no sube fotografías junto a Gerardo algo a lo que tenía acostumbrados a sus seguidores, así que también podría ser solo un intento de Susana para cuidar la imagen de Paulina y que en realidad si haya un gran problema entre ambos. Si te gustó este video dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos. Gracias. Gracias. Gracias.